¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no sopla viento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras, señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. ¡Pegó en el palo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡De los Tigres de México! ¡Gol! Y con este gol, coloca a su equipo arriba en el marcador. ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. En esta el arquero no es culpable de nada. Cuando pega en el posto y se mete, no, ya no hay nada que hacer. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Tigres logró abrir el marcador en este partido tan importante. Hicieron el gol que los hinchas tanto querían. Ahora tienen que conservar la ventaja. Aleja el peligro, con ese al espeje. Pelota afuera, lateral La saca fuerte hacia arriba Y si, se veía venir Entre la buena defensa y la falta de creatividad La iban a perder seguro Y vuelve a recuperar el balón El balón va hacia el otro lado Forzaron, saque desde arriba Intenta un pase al vacío Ingres sigue ganando con ese gol temprano Esto continúa 1 a 0 Balón largo por arriba Gran pase Mesa Envío largo del arquero Gran pase a través La agarró genial Y aquí está Esta jugada fue brillante Gran disparo Efectivamente El pase fue todo Enorme control de la pelota Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo de Rivain El otazo largo y el huico La juega por afuera ¿Cuántos pasos dejaron? Un balón de centro Imposible de llegar Busca un compañero La juega por el medio Gana arriba Cabezazo La extensión fue buena No la pudo concretar como debía Tigres Puso muchos jugadores dentro del área Esta vez no pudo ser Pero esa es la forma de atacar Ay, qué mal Qué mal que tiró esa pelota Qué mal centro Se la sacó de encima ¡Qué impacto! Qué susto Se pegó el arqueo Pero se ha salvado Cuando el árbitro decide Finalizar la primera parte Señoras, señores Amigos del fútbol Nos vamos Nos vamos al descanso Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando Siempre es importante Pero la diferencia Sigue siendo mínima El equipo marcó El ritmo del partido Pases precisos Buenas diagonales De bordes Un 1 a 0 Justificado Los jugadores Tienen que seguir muy concentrados En este segundo tiempo Porque la diferencia Es tan solo de un gol Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Segundo 45 minutos Tigres Está ganando Por la mínima diferencia Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Se la saca de encima Me gusta este avance Por izquierda Están complicando Al lateral Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Esta no pudo ser Pero es el camino A seguir Y si Si quieren empatarlo Van a tener que arriesgar Un poco más Exacto Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Falta infracción Hay tiro libre Que bien lo vio Atención Tira al centro Atento Firme Y seguro Las pelotas Del arquero Ya han pasado Casi 75 minutos De partido Abren la pelota Con ese pasahueco Es elogiable Que sigan atacando Con el mismo ímpetu Que en los primeros minutos Pero cederle la pelota Al rival Es una invitación Para que les amarguen El partido Ahí va Puede tirar Debería haber sido El 2 a 0 Si convertía Aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado Pasó muy bien Dentro el arco Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentas En arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar la pelota La saca fuerte Hacia arriba Abre la defensa Con un pase entre líneas Que gran oportunidad Tuvieron Con ese muy buen pase Que peligrosos Puedan resultar Estos pases largos En profundidad Pero sin una buena resolución No sirven para nada Todo el banco pide la hora Como lo sufren Traba lucha Y gana El balón Que siestitas se durmieron Los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía No salen de su asombra Le ponen el cuerpo Le ponen el cuerpo Para moverlo Abre el juego Y lateraliza el ataque La juega profunda Firme la defensa Otra vez 104 1 Señoras Señores El árbitro marca El final del partido El reloj marca Que se ha terminado Esta historia No sufrieron en su área Y golpearon En el momento justo Tampoco le sobró nada Es cierto Pero realmente Ganaron bien Y Dieguito ¿Qué me contás del partido? ¿Qué me contigo?